Humanos, que increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. Aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aun así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos. Se nos ha perdonado incontables veces. Pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos y sin embargo nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. O solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo. Es nuestro. Es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos. Y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse. Y mucho menos para salvar el planeta. El planeta tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar. ¿Por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo. Junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, racional, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón. Siente lo que trata de decir. Escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan. Y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta. Vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo. Y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo premia. El futuro del planeta esté en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú. El planeta TierraKts. Llágaras. Especrim論. Llágaras. ència. Llágaras.